En la disciplina de karate ya se inició con los procesos de eliminación interna para encarar las próximas actividades de esta disciplina. El trabajo según el entrenador inició con el de preparación general. También se está intensificando en el mismo con la selección de Shela, el cual se está trabajando de manera constante cada fin de semana. La primera actividad de karate para este inicio de temporada será un tope a nivel nacional que se realizará el próximo 26 en la ciudad capital, donde se prepararán para los juegos escolares que se programaron para el mes de mayo. En cuanto a la preparación, esta asociación no se queda de brazos cruzados al trabajar para medir el desarrollo de cada uno de los miembros del equipo. A partir del fin de semana que pasó, hicimos ya el primer tope para medir las virtudes y debilidades de cada uno de los atletas. Eso nos sirve a nosotros para hacer correcciones en el transcurso de lo que nos queda de la competencia previo a juegos escolares, ya que queremos llegar con un, por lo menos hacer un buen papel. La selección de Quetzaltenango actualmente ya está conformada con alrededor de 28 integrantes, los cuales están distribuidos en tres categorías. El taekwondo chivo también tiene mucho de qué hablar y es que el inicio de temporada también se acerca y con él una competencia muy importante. El evento que se realizará en la capital se tendrá con el fin de conformar a la selección de guate con la que se pretende de inicio para el trabajo de ciclo olímpico de esta disciplina, por lo que serán alrededor de 10 competidores los que realicen el viaje en las categorías juveniles, donde se buscará un puesto tanto en la rama femenina como en la masculina. Pero este proceso llevará su tiempo, aunque el técnico indicó que se han adelantado algunos procesos para lograr la óptima preparación. Como empezando el año estamos trabajando la preparación física general, sí tuvimos que acelerar un poquito el proceso de aprendizaje táctico y las personas que tienen ya un nivel mayor son las que están trabajando más combates y todo eso, la táctica de combate. Sí tenemos programados ya el evento nacional que es categoría infantil, juvenil y mayor. La competencia se realizará a finales del presente mes y servirá, además de demostrar el nivel de Xela, como fogueo para encarar los Juegos Escolares Nacionales. El quetzalteco Maino Ignacio López Campoyo que milita en el equipo naval de Talquehuano de la Primera División de Chile está a un paso de debutar en su nuevo club para la segunda fecha del torneo clausura de esta división. El equipo del Nacho que inició con un buen resultado en la Liga B al ganar por 1-0 en condición de visita podría contar con la participación del delantero que ya recibió desde el lunes su pase internacional por lo que esperaría ya el banderazo de salida para estar en el terreno de juego con su nuevo equipo de manera oficial. En esta segunda fecha el cuadro de Naval enfrentará al equipo del Deportes Puerto Montt a las 15 horas en tierras chilenas y 5 de la tarde en tierras guatemaltecas.